¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Aficionado explota contra el América y el Chivas de Guadalajara, donde dice que este ha dejado de ser un clásico y que el Chivas ya no es competencia y ha perdido el poderío. También dice que ya no se les notan las ganas de enfrentar al América y que deberían darse un vistazo hacia atrás. Cuando todos estaban al pendiente de este encuentro que es el Chivas vs la América, porque se daban un enfrentamiento bravo, pero al día de hoy el Chivas normalizó perder frente al América y que eso no es perdonable, ya que es increíble que un equipo con esa popularidad esté de baja al día de hoy. Escuchemos los comentarios de este aficionado. Señores, el Chivas América dejó de ser un clásico. Y si dejó de ser un clásico, es por las Chivas. Y de verdad que yo no tengo nada en contra de las Chivas. De hecho, me caen bien mis chivermanos o mis bros. Los quiero. Pero ya dejé de ver los huevos que se le ponían en estos juegos. Ya no se les notan esas ganas de poder reventar al rival que está enfrente. El América. Y la verdad no sé si es porque sean jugadores nuevos, jugadores jóvenes que no crecieron con esa rivalidad. Pero un día deberían sentar a todos esos cabrones y ponerle partidos de antes de estos dos que realmente eran clásicos. Y eran partidos que nosotros que ni siquiera tenemos nada que ver con estos dos equipos. Nos encantaba ver porque se daban unos agarrones chulos. Y ahorita ya no, ya no es así. Ya hasta ellos normalizan perder con este tipo de equipos. Y es increíble que un equipo con esa popularidad tenga esa actitud. Eso es lo que no se les puede perdonar a estos cabrones. Y no importaba qué tipo de partido era. Si era concacafa, amistoso, lo que sea. Se daban agarrones. Y hoy en octavos de final de la concacafa, salen a pasear estos cabrones. Pues obvio, el América caminando les mete tres. Pero bueno, ojalá las chivas se puedan recuperar porque si a ellos les va bien, el fútbol mexicano eleva su nivel. Amigos, ¿ustedes qué piensan acerca de este? ¿Creen que el chivas está bajando su nivel de juego? ¿Qué está pasando con nuestros aztecas? ¿Será que se les viene la mala racha? ¿Cuáles son tus impresiones? Házmelo saber en la cajita de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejarme un like aquí en Viralcito.